¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad es que no se perdieron de mucho Voy a seguir recogiendo cosillas Acá, lamentable que me pase Eso, pero Cosas que pasan, la verdad Uno no puede siempre Tener suerte y que no ocurran Estas cosillas Lo otro, ya que se cortó antes No tuve la oportunidad de decirlo Lo que digo siempre al final de todos los videos Así que lo voy a decir ahora Si les gusta el contenido Denle like, comenten, suscríbanse Por favor Compartan Sean parte de la comunidad Recuerden que abajo de los videos Están las redes sociales En la descripción Está todo eso y más Para que sean parte de la comunidad Siempre lo digo al final Porque me gusta que sean parte de la comunidad Los que se quedan Realmente viendo el video Hasta el final Miren, esto está mejor Perfecto En salud ya estamos ok Pero hasta por ahí no más Ya tenemos ansiedad de nuevo Pero hay harto cigarrito acá Así que Por ese lado no hay problema Y también Harto licor Así que bien Vamos a tomar Todo lo que sea Comida Vestible Todo 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 lo que encontremos acá Que sea útil Para tomar Beber O parecido Lo vamos a tomar Literal Lamentable lo que pasó Pero bueno Los errores De vez en cuando ocurren Son las 12 Del día Ah, no revisé Estos estantes Ahora que me acuerdo No deben tener nada Pero Nada Nada Pero bueno Un nuevo Capítulo Nos olvidamos ya De los problemas En el capítulo anterior Y a darle Nuevamente Hay que seguir Avanzando Lo bueno es que Por fin Vamos a empezar a Ojo Tiene para 100 Esto ¿Cuánto pesará? ¿Cómo para llevarlo? 20 Pesa mucho Ocupa poquito espacio Estaba ideal Como para Llevármelo Pero bueno No siempre se puede Ya tengo algo de comida Así que eso siempre Es bueno Siempre es de ayuda La verdad Y yo diría Que este sitio Ya está listo Vamos a revisar El mapa Porque Un nuevo episodio Siempre me pierdo Un poco Al entrar Veamos Podría ya empezar A dirigirme un poquito Hacia dentro De la ciudad La verdad Por donde mismo Entré aquí Salgo por donde mismo ¿Por qué no puedo? Esto es lo que pasa De repente Cuando los mapas Tienen Ahí está Son Creados Es como Eso Pero bueno No pasa nada A ver Estábamos acá Me podría tratar De meter a la ciudad Poco a poco Por debajo Yo creo que Es la mejor opción Y vamos en busca Ahora full libros Full Full libros Cosas que me encontraría Me gustaría encontrar Los libros Que ya mencioné Antes Que iban faltando Comida 100% Todo lo que sea Comida O líquido O bebestible Lo voy a buscar Lo voy a tomar Y lo voy a Farnear Obviamente Libro Y información También Y un cargador De batería Que Me solucionaría La vida La verdad Un cargador De batería Lo podría hacer Todo Al menos Ya me siento En mejores condiciones No he fumado Tengo que fumar Tengo que fumar Un cigarrito Voy a empezar A fumar Estos que tengo Como sueltos Y luego sigo Con los de acá O no Igual lo ordeno Perfecto Ya podemos Volver Un poco A la normalidad No sé Si tanto Pero algo Algo podemos hacer La verdad Necesito explorar Esta ciudad Y conseguir Alimentos Libros Información Baterías Cargadores De batería Ah Diferente Pelear Ya en mejor estado La verdad Con alimento Y todo Ya es Un poquito mejor ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No Otra cosa Pelear bien Otra cosa Definitivamente Otra cosa A ver Ok Me gustaría Me gustaría Mirar hacia abajo La verdad Necesito ropa También Chicos Y eso es lo que me tiene Más Complicado A pesar de que ya Al menos Mejoré las botas Necesito ropa Empapado Es que Uff Lo que hay acá Ay Lo que hay acá Claramente Esta ciudad Es de Mod Yo diría Oh Muchas de las casas Que hay Son de mod Si me rompes la ventana Tú Me hace un favor Con la tonfa Lo rompo El día de mañana Que meterme acá Quitando los cristales Sería absurdo La verdad A mí la cantidad Son bien Mejor los espero Acá afuerita Uno menos Uy Oh ¿Me hizo daño? No Pero mira Salieron todos de golpe Qué bueno Qué bueno Qué bueno Son las Una Las dos de la tarde En realidad No tengo nada De baterías Tendría que tratar De De tener pilas La verdad Es que estoy jugando Un poquito Entre la defensiva Y al error Jejeje Yo tenía audífonos Me interesa La verdad Entrar aquí Pero con tanto Zombie No sé si Voy a quitar Los cristales Rotos Estamos en buen estado Así que podemos Pelear con ellos Que subimos mantenimiento Bien Hace rato Que no escuchaba El sonido De que subíamos algo Bien 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 Un cargador De batería Me serviría Demasiado La verdad Y tengo mi duda Porque tengo unas cosas Como parecidas Cargadores Pero No sé Si sirvan Podría intentar Igual En algún minuto Llevar una batería A la casa O conectar el generador No hay nada más Aquí Conectar el generador Y ver si Si logro algo Esta ciudad también Esta ciudad amigos Este capítulo Si o si Volvemos a la normalidad De los 45 minutos Si Está bien Bien la cantidad De síntomas Ya que tengo Pero al menos Tengo harto Que beber No sé si comer Pero al menos Tenemos cosillas Para tomar A ver Voy a entrar a esta Primero Que está abierta Si por ahí Por magia Encontramos algo Está cada vez Más difícil Encontrar cosas De hecho Libros Está Dificilísimo Encontrar Y menos En estas casas La verdad No son como Muchos Muy peligros Uy ¿Qué fue eso? Vamos Rápido Rápido Ya tenemos Hambre Nada para comer Hay una revista Pero de televisión No me encanta Tú vas a entrar De nuevo ¿No? Sí No te dejo Adentro Te dejo Adentro No me interesa Pelearme contigo Ser Completamente Inferior A ver Qué lamentable Alimitarme De licor Pero es que No me están dando Muchas opciones ¿Por qué llegó Y entró Él No hay pared Ah No hay pared Acá O está muy mal hecha Esta zona Puede ser No sé si está rota Las paredes O está mal creada Esta parte del mapa Todo puede ser Una pistola No me odio Ver las llaves Así como en llaveros No me debería ir de acá La verdad Porque Como no hay pared Necesito encontrar comida No Pero aquí no voy a encontrar Me estoy recuperando La concentración Al menos Porque ya estoy Tratando de ahorrar Un poco la tonfa Estamos con mejor humor Hoy Hoy estamos con mejor disposición La verdad Carne podrida Un videojuego acá Uy No me asustes Así ¿Cómo no van a haber libros? Ay No Quédate adentro No quiero pelearme con ustedes La verdad Es que estas casas No Muy buena idea No son Como están Mal hechas Como que atravieso Todas las paredes No me gusta para nada Ah Me voy a ir de acá Me voy a ir de esta zona Vamos hacia arriba Mucho mejor Al menos esto Tiene hartas calorías Es lo único bueno Que tiene Alimentarse así Que Tiene hartas calorías Nada más El resto Ha sido un poco Pérdida de tiempo La verdad Un poco embriagados Empapados Esto es malo Porque nos podemos Terminar resfriando Y un resfrío Puede ser Mortal En este juego Mientras no encuentre Una ropa mejor Tengo que seguir Con mucha ropa A pesar de que Estoy sacrificando Movilidad Morir de calor Todo muy cerrado No sé si No sé si es buena idea Porque además Son las 5 de la tarde Esto que estoy haciendo Pero es que Poco a poco Tengo que buscar La manera De limpiar Un poco Esta ciudad Porque si no Ves que me suena Una alarma Voy a estar En problemas Necesito encontrar Libros Que es A lo que realmente Vine a la ciudad A buscar comida Y libros Si no Hasta el momento Ninguna de las dos Me ha ido bien Hasta el momento Ninguna de las dos Ha salido como quiero A ver A este sitio No voy a poder entrar Jamás Yo diría Uy casi La pregunta es ¿Quiero entrar aquí? Nah Lugares donde podría encontrar Un cargador de batería Sería Un taller De autos Necesito encontrar Alguna librería Por ahí también Para Ponerme a farmear libros Pero un calvo Gastando la tonfa Full También creo que Que se pueda acoplar La cantimplora A la mochila Estaría bien eso ¿Por qué aparecen Tantos zombies? No me han dejado En paz Desde que Inicie El viaje A estos sitios No, lo peor Es que cuando llegue A la casa Capaz que también Me encuentre con varios Ya me estoy cansando Además No me da Ni para revisar Los cadáveres Mira Aquí faltan Paredes Está como No me gustó Para nada Esta ciudad Y este mapa La verdad Cada vez me cuesta Más matarlos Por lo mismo Que quiero revisar Los cadáveres Pero no No puedo Es Literal No hay una instancia En la que pueda Chicle A ver Pista rápida Mira La cantidad De cadáveres De acá puedo sacar Una batería Ando con destornillador Tranquilizante Chicle Comer Que ni siquiera Me da para Acumular comida Porque literal Yo hago algo Y lo tengo que comer Un extintor De momento No Ahí van a seguir Llegando Bueno ¿Qué haces tú Con ese gorro? Ese gorro tan Navideño Ah Santa Claus De blanco A ver Acá Los estantes Nada Interesante Semillitas 20.000 20.000 Refrigeradores Y no vamos a encontrar Nada más que 20.000 Zombies Y mucho susto Ahí vienen Todos Hacia mí Oh Ya Ya Destornillo ahora Casi Debí haber tomado El El walkie talkie Ojo Pobridísimo A ver Andaba por aquí El walkie talkie Aquí a encontrarlo Acá está Desmontar Y un montón De basura Que de momento No necesito Para nada Necesito solo La pila Ya Tengo una batería Que está full Eso es bueno Una buena noticia Una sola No me da Para toda la noche Pero bueno Es más Es más de lo que Puedo pedir En este minuto Que ya llevo 2.300 Zombies Es que en esta ciudad Yo creo que dupliqué La cantidad de zombies Que maté Lo peor es que Limpiando Lugares Que no Que no podría Justificar Lo que Lo que encuentro En los lugares Con todo lo que peleo Eso yo creo Que es lo Lo más angustiante Limpiar tantos zombies Para no tener Una recompensa Real Limpiando Nada útil Vamos a descansar un poco Porque si no, pelear cansados Y fúmate un cigarrito Antes de que vengan 100.000 zombies más Nos quitamos el cansancio Y nos quitamos el manojo de nervio Y si es que nos secamos sería ideal Pero no parece que nos sequemos Si la pelea es constante Tengo una linterna por acá, ¿no? Acá está Colocar pila Apagar Y la prendo luego cuando sea necesario ¿Qué es eso? ¿Un militar? No ¿Cómo no va a haber un bombero En toda esta ciudad? Me fue a ayudar para cambiar la ropa 9 de la noche prácticamente Infectadísimos de zombies Si no tuviese el golpe múltiple Limpiar esto sería imposible ¿Saben qué? Yo creo que ya es hora Olvidarnos de talar árboles Y empezar la acción como corresponde Somos leñadores Así que Sabemos ocupar bien el hacha Mira No, estamos chetadísimos con el hacha La verdad Si hay que limpiar la ciudad Vamos a usar un arma Que nos acomode La verdad Si vamos a limpiar esta ciudad La vamos a limpiar de verdad Ya sé Terminó La generosidad Se terminó la bondad Mientras no veo a un bombero Me da lo mismo si les rompo la ropa Ni siquiera me voy a atener A revisar los cadáveres Ya llegamos a un punto En que Sacaron lo peor Bueno, tú sí que te Reviso No, no paran A la velocidad con la que manejo el hacha Por ser leñador Impresionante Y además la tengo en un nivel súper alto La verdad es que ser leñador Y pelear con hacha Está otro niño Uh, tengo sed Eso baja rapidísimo Ah, bueno Tengo cervezas también Igual Hay que llenar la cantiluera rápido Esto es como una zona de camping Donde no creo que encuentre mucho Beber Uh, no haybus Ahí está Bien, hay Un vistazo rápido Esto está interesante verlo Sí, vamos a limpiar Vamos a limpiar muchachos Vamos a limpiar Ah, no sé si pueda No sé si pueda Ni con hacha No me da ni con hacha Ya son las 10.20 Se va a empezar a oscurecer y voy a necesitar ocupar la linterna Por lo que un arma de una sola mano Va a ser la mejor opción Uy, el cansancio lo tengo mal ¿Serás que eres el último, por favor? Dime que sí Otra cerveza Vino tinto cerrado Uy, no tengo Estarse en el suelo Vamos a cambiar de arma Linterna en mano Ya Ya no me quedan cervezas Me quedan vinos Pero los vinos Necesito un sacacorcho Que todavía no encuentro Fue esto fuera Ah, con cansancio Y la tonfa La verdad es que está Pesadísimo Me queda Podría Ojo Por qué no hay paredes Como corresponde En este mapa Ahí se cayeron Los creadores Tanta bolsa de té Comer todo Que me da Me está dando mucha sed Necesito agua Y no quiero sacarte un excusado Esa es la verdad Me rehuso Acá hay un Lava manos Sin pared Por algún motivo No, bueno Algo ya salgo 92 de batería Uf Que ha sido sufrida Esta Impresionante Ha sido muy sufrido Este mapa Márete ya Esta es una tetería O algo por el estilo Debería ya Empezar a tirar Cosas A la mochila Yo creo que sí No sé si Este sitio Incluso tiene Segundo piso No Creo que no Una cantidad de azúcar Y de bolsas de té Quiero pensar Que me van a servir De algo En algún minuto Sentarse en el suelo Y vamos a empezar A tirar cosas A ver Bueno Esto es que no Los puedo abrir Acá Las revistas También El azúcar De momento Igual Aunque el azúcar Igual me quita el hambre Mapa Mapa ¿Qué será esto Acá? ¿Valdrá la pena Ir a esta hora? Probablemente no Uff Claramente no Esta ciudad Está más difícil Yo creo que Luis Me quedo Sin Linterna Aquí Y estoy muerto Y ese Me quedo Me quedo No, al fin Hasta que apareció uno con una energética Después de 20 años Traje materiales peligrosos Azulcea, ok Nada Ya tenemos hambre nuevamente Ganas de fumar Uy, está complejo esto Voy a llegar a un punto en que voy a comer azúcar 73 de batería ¿Es un policía o no? O si, no, no sé ¿Qué es lo que hay acá? Y además está súper reforzado Ese edificio No vamos a poder entrar nunca Casi dos de la madrugada Quería leer qué dice acá Quiero saber qué edificio es esto Dorms Uy, estoy arriesgándome No, pero es que Qué locura Limpio y limpio esta ciudad Y es imposible Miren, este está haciendo bien Uhhh Se ve bien Se ve bastante dañado No, ahí al lado de un edificio Con razón hay tantos Con razón hay tantos Limpiar este lugar es imposible con un edificio Ahora La posibilidad de encontrar libros En un edificio Yo creo que es tremenda En cada departamento Puede que encontremos un Un librero o algo Pero Mira, este tiene un hacha O muere rápido O lo dejamos Lo dejamos Ah, lo alcanzé a tomar Perfecto Ojo Ah, tubería Así que podía ser una katana ¿Será el hambre de púa esto? Ojalá que no Uy Uy, que no hay que andar por los bosques Cuando tengo mala ropa Y de noche Y sin saber ¿Hacia dónde voy? Un segundo Para revisar mapa Estoy acá Podría ver ¿Qué es eso? Un auto Lleno de zombies ¿Qué será esto? Esta oficina Ah, ya estuve acá antes Acá hay libros Esto Acá tengo que Sí o sí ver No, aquí voy a tener que limpiar Chicos Acá sí que no queda de otra Acá sí que no tengo Otra opción más que limpiar Podría estar Todo lo que busco acá O igual no Pero solo lo vamos a averiguar De una forma Muérete A ver, el estacionamiento Siempre es un buen sitio Para pelear Porque es amplio Son las 3.20 De la mañana Y tengo 57 Batería Yo creo que me dura Yo creo que me dura Hasta que se haga de día Aquí tengo que entrar 100% Lo siento Lo siento Lo siento de esa forma A ver Sentarse en el suelo Fumar un cigarrito Ahora que siento Un poco de paz Y después comer una galleta Vendría bien también Ya viene uno Por acá Que no puedo dejar De transpirar Si los zombies No dejan de acosarme Sé que suena raro Pero Vale No hay llave No hay llave puesta Maletero Nada Pero esta vez No voy a cometer El error del video pasado Sé que sigo grabando Y Llegó el momento De esperar el episodio No me voy a pasar Más minutos Ya me pasé en el anterior Así que chicos Recordar Si les gusta El contenido Si les está gustando La serie Esta serie llamada Slam Por favor Bueno ya lo dije Al principio del video En realidad No debería repetirlo Dejar sus likes Comentar Compartir Saben que ya Que las redes sociales Las pueden encontrar En la descripción En el caso del discord Aún no he querido Dejarlo ahí Porque prácticamente Lo digo al final De todos los videos Me gusta Que la gente Entra al discord Pero la gente Que se queda más Hasta el final De los videos Que quiere ser más Parte de esta comunidad Así que por ese lado Sentarnos en el suelo Y un chicle Por ese lado Bastante bien Muchachos Y el capítulo de hoy Lo estaríamos dejando Hasta acá Yo creo que el próximo El próximo episodio Ya sería Tratar De entrar aquí Y ver si efectivamente Hay libros Vamos a dejar La gran consulta La gran pregunta Ahí ¿Existirán los libros Que quiero acá adentro? ¿Habrá solo basura Adentro? ¿Podría aguantar Sin más comida Solo con una galleta Y comiendo azúcar? Vean todo esto Y más En el próximo capítulo Muchachos Un fuerte abrazo Y nos vemos En el próximo episodio Bye bye